Estamos haciendo el cierre del mes de jornada Tu Vida Lo Vale. Realmente no pudimos tener un mejor cierre. Ya habíamos estado en junio hablando con él para hacer este encuentro. Realmente agradecerle enormemente porque se tomó su tiempo para venir. Es un orgullo, como lo presenté delante de los chicos. Es un orgullo que esté, más allá de que somos amigos. Es un orgullo de que esté y de que le deje este mensaje a los chicos que como vieron ustedes se han ido todos muy satisfechos y contentos viendo que todo es posible, que el cambio de cultura es posible, que ellos son protagonistas y que necesitamos de este cambio porque son los jóvenes uno de los factores causantes de riesgos viales. Escuela Técnica, Escuela Arroyo del Medio, Escuela Comercio y Escuela San Martín. Ahora en el segundo turno se van a hacer presentes Cristo Rey, San Pablo y Escuela Nicasioroña. Bueno, así que cumpliendo con una gran cantidad de instituciones ¿se los ha visto muy entusiasmados a los chicos en este primer turno? Sí, sí, realmente sí. Sabemos de la calidad y la excelencia de Axel pero ellos también ya venían trabajando con nosotros desde el municipio las actividades que hemos planteado para este año y este es el cierre que queremos dejarle a ellos invitándolos a que el próximo año sigan formando parte porque realmente necesitamos como ciudad este cambio. Lo venimos promulgando, venimos trabajando para ellos y queremos ver los logros. Así que realmente apostamos a que el cambio de cultura es posible y confiamos en ellos. Bueno, va a ser la oportunidad de poder estar nuevamente en la ciudad y poder hablar con los chicos que son obviamente las nuevas generaciones que siempre han semillado. Sí, la verdad que contento, agradecerle a Romy por la invitación la verdad que venir a estos lugares a mí me encanta siempre y los chicos son divinos. La verdad que estuvimos charlando en este y de vuelta en tratar de decirles, Laco, a ver, yo vengo acá, te hablo un rato pero después el resto depende todo de vos, ¿no? Cerramos hablando un poquito del tema del alcohol porque es muy interesante también, a veces uno no, el adulto no toma dimensión de la realidad que se vive del otro lado de la adolescencia y me parece que tenemos que mirar un poquitito más ese lugar. No solamente hablar del tema del casco, del cinturón de seguridad, del uso del celular que lo tocamos, sino me parece que hay que hablarles cada vez más del tema del alcohol, de las drogas, uno mencionó por ahí la palabra porro y te das cuenta que todos tenían un amigo que fumaba porro, entonces digo, claro, las adicciones en Argentina están presentes, el mensaje que uno siempre le deja es el mismo, yo no vengo acá a decir que está bien, que está mal, nada, simplemente decirle, che, a ver si fumaste, si tomaste, no te subas un auto a manejar porque yo les decía a los pebes, yo en mi celular tengo fotos y videos, imágenes y cosas siniestros, o sea, lo único que vas a encontrar, te encontrarás con eso, ¿y cómo estaban? Y estaba repuesto, evitable totalmente, entonces bueno, la verdad que, y es bueno cuando, la verdad que me quedo con eso, me quedo con la foto del final, de los chicos de quinto o de cuarto, que se acercaron, che, nos sacamos una foto, digo, esas son las cosas que, más allá de la foto, digo, esas son las cosas que te muestran que en algún punto le clavaste una espina acá, digo, piénsenlo, saliste, chupaste, flaco, te resta en el auto, no sea huevón, no te vengas en el auto manejando porque te la terminás poniendo. Y algunos testimonios de la gente que vivió en carne propia, siniestros viales que les han cambiado la vida para siempre y también, ¿no?, la oportunidad de ver reflejado las consecuencias de la ingesta de alcohol o de estupefacientes al volar. Sí, bueno, yo juego mucho con eso, juego en el sentido de interactuar con, siempre uso un video de Diana Truc, una chica que tuvo un siniestro en Santa Rosa de Río Primero, no usaba casco y quedó con casi cuadriplegia y es algo que cuando te lo cuento yo es una cosa, ahora cuando te pongo el video y te lo cuenta ya en primera persona y te dice, che, nada, denle bola al flaco porque mirá lo que me pasó por no usar un casco, digo, me parece que tiene mucho más impacto. Y después, bueno, la verdad yo le cuento a los chicos cosas que uno va transitando, le contaba, estamos haciendo un trabajo de campo que vamos a terminar a fin de año, entrevistamos a una chica en O'Hins, cerca de Chacabuco, no usaba 15 años, la madre le regalaba la moto, no usa nunca casco, qué sé yo, la semana pasada se la terminó poniendo, perdió tres dientes, cuatro de la mañana con el novio que fueron a comprar cerveza, 16 años en este momento, perdió tres dientes, toda la cara raspada, un corte muy profundo que le va a dejar una marca, digo, son cosas, puede ser Lucía, digo, o sea, puede ser cualquiera de los chicos que estaba acá adentro y uno cuando se los cuenta de esa manera, diciéndole, me corro la teoría, o sea, querés que te diga la norma Iran del casco, te la digo, pero pará, a ver, perdió tres dientes, flaco. Por último, queda renovado el compromiso para seguir trabajando a futuro con el área pertinente del municipio de Villa Constitución. Siempre, siempre que Romina me llama, estoy ahí disponible, a veces se hace complicado encontrar la fecha, pero siempre un huequito le vamos a encontrar, porque para mí es un placer venir para acá, para Villa. Bienvenido a la ciudad. Muchas gracias. Bueno, el agradecimiento, Max. Sí, así es, agradecerle a Axel, agradecerle al municipio que nos permite estas actividades, agradecerle también a Martín Lenzi, a través de Asíndra de Salomital, que estuvo colaborando con la actividad también, y realmente felices, contentos, esperamos a los chicos de la segunda tanda, porque apostamos nuevamente a que la vida lo vale. Gracias. 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 Gracias.